Ay, bueno... Ok, ya estoy, bueno, ya estoy ya después de este pequeño receso de que tuve que entrar al banco porque, bueno, me estaba sospechando que yo pensaba que era un ladrón de banco. Sí, aquí se desconfía mucho, pero bueno, pico. Ay, ¿qué les iba a decir? Ah, sí. Que, bueno, ayer no subí video por cuestiones de que hay... No, no, no te... no, no fue porque no tenía material. Obviamente sí tengo material, pero... El caso es que no tengo internet, guau. Ay, no hay internet en la casa. Dice, está haciendo una chucha, es frío. No sé por qué diablos no traigo el... el bonete puesto. Si no estoy escuchando música... Ah, pues que no estoy escuchando música. ¡En la boca! Sí, ahorita ambas manos libres. Ah, me duele un chorro la mano. Me duele esta. Me duele esta un chorro. Ah, bueno. Ay, pico. Ah, lo que estaba diciendo... Ah, sí, pues... Eh, pues no hay internet, no tengo internet en la casa. Sí. Sí. Claro. Esto ha sido... El problema principal de por qué no subí video el día miércoles. Y tampoco el día viernes. Claro que el día miércoles sí pude haberlo subido. Ya, claro, jugué en Facebook. Sí. Y aquí está metido ya. Y bueno, ahorita me estoy llegando por la parte más... Por la calle... Esta es la Victoria. Que hay Victoria. Se llama esta. Sí, porque está Newberry y está cero, papelería. O sea, acá está también Newberry. Sí, vengo por la Victoria. Y luego ahí viene una patrulla. Una patrulla. En una calle donde solamente vienen peatones. Y bueno, pues sí. Y no voy a apuntar a la... Al... Al... A donde está el policía. Porque luego después piensa... Ay... Según me va a ver y me va... Que tole al internet. O... Va a ver algo y me va a arrestar. Ay, bueno. Aquí... Por cualquier mamadita te castran los policías. Y bueno, pues miren. Allá enfrente está Palacio de Gobierno. Ay, bueno. Los que no viven a... Chihuastacos, pues... Fíjense. Aquí está. Es una panorámica de lo que es la calle Victoria. Atrás de la Plaza de los Frikis. La Friki Plaza. Donde... He grabado mis videos de Pump It Up Fiesta 2. Aquí de hecho está la Fiesta 2. Nada, necesito ver si... No me la quitan la cámara los oficiales en cuanto entre. Porque sí. Son tan troles que no me dejan... Tener la cámara y me dan una multa de 3.500 baros. 3.500 pesos. O sea, 7... 5 semanas. De mi salario. 5 semanas de mi salario. Se van a ir a la basura por tratar de conseguir el celular otra vez. Así que por favor... Que no me lo vayan a quitar. Ok. Sí, porque si lo encuentran grabando me van a... Me van a trolear algunos. Se van a cantar de los videos. Ah no. Se van a cantar de los videos. No, no, no. No, no. Se van a cantar de los videos. de tu vida en una frase tenga plena su lección me quiero vivir de que no la te entiende que a un lado tanto estúpido dolor y no me riesgo de volver enamorarme lentamente la razón ay, no se bien no se bien solamente un poquito acá no, no se puede no se puede tengo que empezar con la otra con esta si y llegue a la zona de fuego bueno, llegue a la plaza de los frikis y llegue a la zona de fuego de los plaza de los frikis y llegue a la zona de fuego de los plaza de los frikis yo soy yo a cañón voy a ir a la zona de fuego pues ya ven y que está de la zona de fuego de fe Esto lo tienen que ver. ¡Vale! 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 ¡Vale tracer! ¡Vamos! Si se puede. No me hace cumplir el clandestino, no lo puedo parar. Un gol performance a todo lo que da. ¡Hola! ¿Cómo son payasos? ¿Cómo son payasos al mundo? Y viene mi clásico de Kiko. ¡KIKO! Saluda. Saluda Kiko. ¿Cómo están todos? Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, ahí está. Ojo, el que está haciendo es pinche para. Está jugando libre. Ya andas delicioso pinche para. Ya andas delicioso pinche para. Si no. Ya andas de jugado. ¿Qué? ¿De las 7 lo pasas? Ya andas delicioso pinche para. Ya andas delicioso pinche para. Ya se wey. Ya me fijé que eres taz en el corner. Ya andas delicioso pinche para. Ya yas delicioso pinche para. Ya yas delicioso pinche para... ¡Ah! Ya yas delicioso pinche para para. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.